Saludos amigos Aquí pues Otra vez me regaló otro poquito de frijol El señor Y ahí lo arrancamos Ya hoy Hace como 3, 4 días Un poquito me lo llevé Me lo comí con cebolla Con tallos de cebolla Y este Ajo Ahora vamos a ver como los hago Hay de dos clases Hay de vaina morada Y vaina blanca que le dicen Y este Allá anda el abajo Me lo voy a A ver por ahí Yo me contento que Tiene sus cosechitas Porque es una bendición De Dios Yo le voy a mostrar de otro lado Porque En el primer video Lo voy a mostrar arriba Ahí andaba Lo voy a mostrar abajo Me ir por toda la orilla Yo puedo enseñar La mil Porque tiene mi amigo ahí Que dije que se la iba a enseñar Pues ya no se la enseñe Yo como gracias a Dios Pues Estoy trabajando De ayudante Del bañil Ahorita estoy trabajando Con unos Muchachos Ya después Voy a trabajar con panchulón Porque Me va a salir un trabajo ahí No es que no quiera Trabajar en esto De la De la Agricultura Pero como les dije Hay momentos Que Lo que es el frijol Está muy barato Lo pagan muy barato Y Por lo menos ahorita Creo que está el quintal 100 libras de frijol La están pagando A 400 Quetzales ¿A cómo es el quintal De frijol Negro Abel? ¿A cómo es el quintal De frijol? El quintal O sea que La carga Está A 1200 Me está Contando Abelito Que A 800 Está El quintal De 100 libras La sociedad Subió Sí porque Hace unos días Este Estaba A A A 400 Miren Que mil Para esta Y ya Tienen Ya Bueno Van a decir Que con la misma Camisa No la misma Camisa De estas Tengo Varias camisas Y me las pongo Porque Para Para trabajar Y para salir Pero bien No estamos hablando De eso Estamos hablando De la milpa Miren ya me cubro Están de la milpa Este Ya está Esta así como está Nosotros le llamamos Que está candeleando Que ya va Ya va a reventar Ya Ya cuando revienta Ya a los días Echa el jilote Lo he hecho Por acá Por aquí Por aquí lo hecha Y después Ya se hace Lo que es El maíz Y esto Está Para reventar Ajá Allá Ya va a reventar Ya Un par de días Tiene unos Tres, cuatro días Y revienta Porque ya está Esto va a sacar Esta Esa cosa Así empieza Después Echa el jilote Después Echa lo que es La Tamazor Pues lo que estoy Impresionado Es el frijol Gracias Abelito Por regalarme el frijol Vale Le hace poquito Llevo un poquito Y ahorita llevo Otro poco Para los chuchitos Sí Este es de esta clase De cuantas clases Este es de aquí De que hay Un pedacito Que tengo ahí Para la semilla Y este otro pedazo Este es de clase Ah, de clase Es ¿Cómo se llama eso? Es el burrito Burrito ¿Pero ese es nuevo? Este Ya vas a ver Este boleto Ah, mira que Pero ese ¿En dónde se lo dieron a usted? Este es la carne Se lo dieron ¿Verdad? Ah Como pinto Sí Ah Mira que Diferente Sí Porque esos Esos frijoles No No han habido aquí No Han habido más que todo Como lo que es El chapín Y todo eso Ah Miren Solo miren Que vainerillo Lo que hay Ya No Él se fue Él se fue Sí Tío Beto También tiene buena Mil para aquí Mira que mil Ponte Tío Beto Que válvara Esta chula Lo vamos a meter ahí A ver si Que tal se mira Si no apagan la luz ¿Ya te voy a ir a ver? Ahorita te llevo entonces Voy a poner un jaloncito Solo miren Solo miren Que chulada de mil Qué bonito El olor El olor El olor que echa Lo que más me gusta a mí Eso es lo que más me encanta Huevón No trabajaste Y trabajo Pero con otras cosas Como les digo Ayudante de albañil Y también trabajo De hacer video Mira que bonitito Por Dios santo Solo lo que es la caña Qué lujo caña Este año primeramente Dios Se va a dar bastante bien A mí Lo malo que cuando se da Bien buena Este De modo muy barato Los padres Ah miren todavía Almazgo Ah parece que me dijo El dueño Si Ahorita que me recuerdo Me dijo el dueño De este De este almazgo El que lo quisiera Él lo vendía Pero se me ha olvidado Sacar un video de esto Como se mira Ahí la milpa Ahí tienen Matas de ayote También O calabaza Como le llaman muchos Qué bendición Por Dios santo Sí Lo que hay aquí aparte Ya está reventando Uy Y lo que es Chiltepe Quién se acuerda También de este Mozote Este Mozote Si uno se pasa Ahí se le pega En la ropa ¿Quién se acuerda De esto? Ahí miren Uy sí Uy sí ¿Quién se acuerda De ese Mozote Que Le quedaba pegado Lo que es En la chamarra En la Camisa O en el pantalón Cuando pasaba En la milpa Y es bien Ocigoso Ese Montecito Ese Mozotillo Hay otro también De pelotilla Que ese sí Es también Fastidioso Para Andarla llevando Luego se la toma Ahí Más cerquita Parvalidad Y ahí está Lo que es El chile Chiltepes Les digo Y ese chile De repente Le voy a hacer Un video Que ese Eso pues Me trae muchos recuerdos A mí cuando Era pequeño Ahí de repente Pues le puedo decir Cómo Por qué Sí amigos Pues Ya salí De la milpa Se siente bien Escalofriando Andar ahí Metido En la milpa Uno Pero Ya Y me dieron Paseo ahí Así que Miren la chulada Que hay de frijol Y Si no asombro Al ver Al ver Cómo está La matita Ahí No Solo miren No van a querer Ahí está el dueño Él no está viendo ahí Como le digo con él Pues somos cuates Lo llevamos siempre Ellos Ellos son Unas personas Como dice Que la persona Humilde Son las personas Que Que son más generosas Son las que regalan Sin mirar A quién Y Ellos Él es una gran persona Conmigo Lo hemos llevado Como le digo De puro pequeño Alguien me está diciendo Que porque Él decía De vos Si él estaba Más viejito Que yo Pero como con él Lo llevamos Desde muy pequeño Yo lo conozco a él Y por eso Que nosotros Plumeamos de la forma Que bonito Bueno Así que está aquí este video Y Gracias por todo Así que Nos vemos Hasta la próxima Saludos a las personas Que les gusta Lo que es el campo Saludos a los